muy buenos días tengan todos mi gente y bienvenidos a un nuevo episodio más de fishing the island en el día de hoy como pueden ver vamos a ver si hoy se puede sacar algo de aquí ya que lamentablemente algunas personas lo descubrieron y hicieron una pequeña masacre pero nada siempre hay oportunidad para todo así que nada vamos a ver si logramos capturar algo les tengo una pequeña sorpresa que quizá nadie lo ha visto pero este es el momento en que lo van a empezar a ver porque él tiene un canal bien chévere que es de peceras y el acuarista así que nada tiene un canal bien chévere que se llama andrew guanapayma y lo tenemos por aquí andrew ya tú sabes andrew guanapayma se llama el canal al final lo vamos a volver a repetir yo le voy a estar dejando el link en la descripción yo lo conocí a él ayer prácticamente si estuvimos hablando por instagram y demás y así que nada surgió venir a pescar y ya tú sabes por qué no este otro más que puede envolverse en el deporte nunca ha capturado un tucunares así que esperemos que hoy sea el día en que él logre capturar su primer tucunares y miren lo que tiene aquí aquí tiene una neverita donde si tenemos éxitos logramos algunas capturas llevarse para la pecera así que nada vamos a ver qué tal nos va hay algo raro si está bien lento es raro de veras que es bien raro y no sé por qué porque bajo el nivel si te fijas bajo mira mira un tucunares ahí por poco le da mira ahí está ¿lo viste? ¿lo viste? le dio duro va a poner un un jerk day o algo así bueno aquí tenemos el primero del día y es un red débil red débil no te lo voy a ofrecer porque me imagina que no lo quieres ya viste cuando tú coges los red débil y cogemos un red débil como tirapla adiós adiós tenemos aquí wow firemouth ay 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 estaba peleando duro pero ahora que estaba encajado así ya tú sabes digo él se clavo en la boca pero también se clavo por el lado y hace que hace que que haga más resistencia cuando estás este trayéndolo si tuviera la piscinita y eso eso era comida 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 para los otros matarlo matarlo aquí tenemos otro red débil me le se me 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 Nosotros Ahí quedo Vamos a darle release Nice Bueno, Andrew tiene algo por fin Vamos a ver qué tiene ahí Ahí está el pleco de Andrew No me fui coca Lo posible Venga, quete por la espalda Nice 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 Un pleco gigante más, eso crece a su pie y pico O dos pies Déjame ver Bueno, Andrew se lo va a llevar para la pecera Ya que este pez es muy útil Porque te ayuda a limpiar la pecera, ¿no? En cierta parte sí, porque se come las algas Se come las algas Mucha gente lo malinterpreta y le dicen el come caca Pero en realidad no come caca Ok Ellos más bien mueren deshidratados, ¿verdad? Porque ellos respiran fuera del agua No, menos Pero necesitan que los gills estén este húmedo Para que puedan respirar Claro, por eso digo Sería deshidratado, ¿no? No, menos No, menos Ahí está Con un yosuri Que by the way Aunque fue robado Ese yosuri Lo pueden conseguir en Isabel Outdoors Ahí está Miren qué cosa linda Y ya está Nice ¿Cuánto puede costarte un pleco de esos en un pechón? Bueno, si el que yo compré mediano Porque mide dos pulgadas Me salía en cuatro dólares Eso es posiblemente de veinte a treinta dólares De veinte a treinta dólares Oh my God Así de grande Y gratis que la podemos tener aquí Exacto Ay, ay, ay Bueno, vamos al mambo Vamos a empezar Yo tengo un alígote en el punto también Ah, alígote Ya está Deja aquí al lado Mira para allá Ah, mira, ha sido un red Sí, pero mira cómo está peleando Está criadito Se pareció un midas Mida, sí Mida, sí Mida y Red Devil ¿No es lo mismo? Sí, yo le digo el midas Cuando son grandes cibres Ah, ok Porque ya tienen el chichóncito Ok, ok Ya yo estaba medio confundido Yo no me he echado Ok, ok Mira ese que está ahí Mira qué lindo Tiene unos colores peculiares ¿Te fijas? Sí En la boca tiene como un colorcito Bueno Vamos a darle release Mira, yo me doy un par de Un par de pulla con ellos Sí, pullan duro Y los guapos demás todavía Mira, Secret AK Red Devil AK te odio Ahí está Ahí está Ahí está Otro red débil ¿Los platos? Sí Que son este Yo creo que voy a editar este para él Guabinita papi ¿La quieres llevar? ¿La hay? ¿Qué quiero? It was at this moment he knew He fucked up ¡No! Ella no pudo haber cogido tan rápido Se me pasó por debajo Yo la vi Ah, eso fue Sí Qué pena, nada A ver si logramos coger otro Qué bad trip By the way Cuando yo digo te la quieres llevar No es que se la voy a llevar para comérsela Es que él tiene un canal de YouTube Que es de peceras y demás Un canal bien interesante Que recientemente lo empezó Está en desarrollo Pero está muy muy bueno Tengo otro Red Devil aquí Bueno acá que te voy a montar este señuelo a ti A esto nos regaló un suscriptor Pero tiene un color natural Este Red Devil está bien bonito Te lo voy a enseñar Se ve bien insaludable Se ve bien insaludable Mira que bonito se ve Mira que bonito se ve Durisísimo Mira cómo está peleando Qué es esto loco Ah, mira qué lindo Nunca me habían peleado así Estos peces son conocidos por ser bien agresivos Pero es la primera vez que me pelean Tan brutal Mira para allá Qué agresividad Tiene unos dientes De usted y tenga Durísimo Miren esa cosa Miren esos dientes No sé si se ve ahí Pero Vamos a darle release Bueno Aquí Andrew cogió una avenida Bastante bonita Un poquito más grande De hecho Vamos a ayudar Mira qué bonita Mira qué bonita Cuidado Te clavaste Eso es así ¿Mucho? Casi nada Ahí está Un blooper Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mami ya Librate Qué calor loco Sí El agua está caliente Ya tengo Ay Fue que picara Yo coño Siento resistencia Bien jara, ¿verdad? Sí No fue un tucu Fue un red devil Mírala ahí Ah, otra guabina Otra guabina Eso pues Te veo con este Instructor Freya Yeah Nice Una guabinita chiquitita ¿Ves a llevar esta? ¿No? Relis Vale, Relis A esta Guabinita Ahí se fue Desapareció Uh Saca, saca ¿Qué es eso? Está más grande Uh Nice Nice Está gordito Loco Mira como se lo mandó Miren eso Cómo se mandó Ese señuelo Miren qué belleza Ese fue el Gobi Oh Guabina Que cogió Andrew Guanapayma What the heck ¿Lo tiene? Uh Andrew tiene algo ahí ¿Otro Gobi? Nah No creo No No Esa es una tilapia Una tilapia Una tilapia Qué linda Esa es la Blue tilapia Je Pero se mueren muy rápido ¿De veras? Uh Uh Otra guabina Brother Está un fail con las guabinas Ya no creo Loco Uh Nice Se ha curado hoy Oficialmente se ha curado No se puede quejar No son unas bestias Pero Mejor que nada Oye y todo Por montarles Un de estos natural ¿Tú te fijas? Un color natural Bueno vamos a hacer este Pescadito A ver si cogemos algo Una guabina Una guabina Otra vez ¿Serán las mismas? Loco ¿Una que hay? It's too good to be true Otra guabinita Miren que linda Vamos a darle release Así que Vamos Bueno Ya la liberé Se fue por ahí tranquilita Bueno mi gente Ya Dimos por terminada La jornada de hoy Lamentablemente No logramos capturar Tucunares Este Pero Vamos a tener otra oportunidad Para hacerlo Nos curamos con la guabina Cogimos unas par de guabina Que no todo el mundo Se logra curar con la guabina Tuvimos la oportunidad De coger unas cuantas Eh Así que nada Un par de Red Devil Que nos faltan Yo estuve Estuve así De coger un robado Pero no Así como Como cuatro veces Pero ya dejo de picar Y pues Ni modo Pero nada Lamentablemente Hasta aquí hemos terminado El video de hoy Así que Nada Espero que te guste el video Si te gusto Te pido que le des like Te suscribas al canal Si no estas suscrito Y Te voy a pedirle favor Que visites la página De Andrew Wanapaima Así se llama Andrew Wanapaima Es un canal de Youtube Donde estaras viendo Tips Y mucha información Acerca de peceras Y demás Este El tiene unas cuantas Unos cuantos peces bien chéveres ¿Cuáles son los peces que tu tienes? Pues Calfish Tiger Shover Nose Este Oh Un Paco Tiene un Pleco Que se llevó ahora Todo Wildclaw Ahora mismo La idea es tener peces depredadores Peces que sean sumamente agresivos Y pues Que sean divertidos de darle comida Ahí esta Así que si has tenido la intriga Alguna vez De lo que es el mundo de las peceras y demás Te sugiero que vayas a su canal Y le eches un vistazo Voy a estar dejando en la descripción El link del canal de él Así que nada Bueno mi gente Ya ustedes saben el lema Forever Release Forever Release Hay muchos De lo que es el mundo de las peceras ¡Suscríbete!